La final de la Copa de Oro en Río Uruguay, seguro, verde, 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 pero bien... ¡Van a buscar la primera chicana con la Pirisilva! ¡Van a buscar el primer curvón! ¡La hilera interminablemente se está en carrera! ¡Van a buscar la primera vuelta de 30 de esta final! ¡En pleno curvón! ¡Atacando Fontana por afuera! ¡Vamos hacia la punta! ¡Va Perrilla! ¡La perda de Ursera! ¡Sí! ¡Sí! ¡El Tano Perrilla que estuvo con Ursera! ¡Se recupera Ursera ahora en el frenaje de la segunda chicana! ¡Sí, señor! ¡Viene la primera fielada exigente! ¡A ver qué dice Aguirre! ¡Se limpió! ¡Ahí se limpió! ¡Se limpió! ¡Ok, ok! ¡Vamos para adelante! ¡Cabeza fría! ¡Vamos para adelante! ¡Está octavo! ¡Menos mal! ¡Se limpió! ¡Así que Aguirre está en carrera! ¡El torpe de la Recife! ¡No tiene por copa! ¡Mirá lo abierto que esto es patado! ¡Uuuuh! ¡Sí! ¡Nadie no contó! ¡Bonell y Jalaf! ¡Ay! ¡Un bombazo en el sector de la Chicago! ¡Bonell y Jalaf! ¡Visto! ¡Van a neutralizar la carrera inevitablemente! ¡Porque se pegaron fuerte el Ford y el Chevrolet cuando no habíamos cerrado ni siquiera la primera vuelta! ¡El automédico va naturalmente a ver qué pasó con la cámara a bordo! Creo que un auto pasa de largo... ¡Sí! Había todo abierto, espantado, pero me parece que no tiene nada que ver. El problema fue que en el medio de la Chicana 2 se embocaron. Creo que alguno de los dos pasa de largo de velocidad porque fíjense que el golpe es muy fuerte. En el tren delantero fíjense cómo se rompe toda la parte delantera del auto de Matías Jalaf. Y también el tema del canalizador del Popo de Bonelli. La carrera está neutralizada. Obviamente, Piscana en pista. Asistencia para los pilotos Jalaf y Próspero Bonelli. Los comisarios deportivos naturalmente van a analizar la maniobra, pero lo más importante es saber qué pasa con los pilotos Bonelli y Jalaf. Después de ese encontronazo realmente fuerte en el sector de la segunda Chicana del circuito. Carrera neutralizada, Canapino, Silva de Benedictis, Lambiris, Castellano, Mazzacane, Warner, Aguirre, Uruseira y Pernea. Los primeros 10 que ya cumplieron la primera vuelta, pero al ritmo de Piscar. Javier Aner, superado correctamente la primera Chicana, pero no así la segunda. El Popo es sin freno. El Popo es sin freno. ¡Uy, qué bombazo! Terrible. Esa fue una de las maniobra, por ejemplo, de la que había zaspado Ledesma, se acuerda, con Ruggero. No, acá no. Ruggero lo toca a Ledesma. Está, lo roja. Sí, 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 impacta. Ese fue... Mirá, mirá por dónde viene, mirá por dónde viene. Oh, ya le esparrama, Jalaf ni se imagina lo que viene. Mirá. Y decir que es a la altura del tren de la tele. Decir que lo agarra en el portamasa izquierdo. Y no en la puerta. Y no en la puerta. Sí, señor. Bueno.